Amigos, bienvenidos a un segmento más del Mystic Aquarium. El día de hoy nos encontramos en una de las exposiciones que recientemente acaban de abrir aquí en el acuario y es la sección de las ranas. Y para eso nos encontramos con nuestro especialista en reptiles, con Josh, y con nuestra traductora, Joana. Welcome to the show. Thank you for having me. Bienvenida al programa, Joana. Gracias. Cuénteme un poco acerca de las ranas del Mystic Aquarium. Tenemos una variedad de ranas. Algunas vienen aquí de Connecticut, Asia y América del Sur. ¿Qué tipo de ranas de diferentes tamaños y colores tenemos aquí? Tenemos algunas que son como pequeñas como una rama y una que es como más grande como un voleibol, que pesa alrededor de 3 lbs. Tenemos ranas de diferentes tamaños. Algunas son bien pequeñas y otras pesan casi 3 pulgadas. Y otro de los programas interactivos que tenemos aquí para los niños en la sección de las ranas es esta pequeña área donde puedes escuchar diferentes sonidos de las ranas. Digamos que yo quiero escuchar una rana, solo apriete este botón. Aprieto otro a ver cómo suena. Y parece que es la misma rana en todos los botones. Las ranas son verdes, azules, amarillos y rojos y algunos tienen una mezcla de colores. ¿Qué representan esos colores para los predadores? ¿Y qué representan esos colores? ¿Qué representan esos colores? En la mayoría de los casos son un señal de señal de los predadores, meaning que la roja es tóxica. Casi siempre esos colores los deja saber a los depredadores que son venenosas y tóxicas. ¿Qué programas interactivos tienen los niños con las ranas? Este tenemos pantallas para los niños y así ellos pueden ver cómo se ve una rana adentro. También diferentes pantallas le dejan saber las diferentes especies. Y también hay una actividad donde los niños pueden gatillar y pararse y ver el tanque desde adentro. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por estar en el show. A mí y nosotros continuamos con más de tu zona aquí en el Mystic Aquarium. ¡Gracias por ver el video!